La inteligencia emocional es muy distinta a la inteligencia, por ejemplo, cuantitativa, la inteligencia numérica, por ejemplo, o de espacial, kinestésica. O sea, hay muchos tipos de inteligencia. La inteligencia emocional se refiere más bien, o sea, no quiere decir que seas un genio, sino que puedas expresar tus emociones y también controlar la forma en la que reaccionas a esas emociones. O sea, todos tenemos emociones, no podemos evitarlas, no podemos evitar enojarnos, no podemos evitar ponernos tristes o alegres, eufóricos o llenos de ira en algunos momentos. O sea, esas emociones no las podemos controlar, o sea, no podemos más bien evitarlas. Lo que podemos hacer es controlar nuestra reacción a esas emociones. Y una inteligencia emocional alta te permite justamente eso, tener esa habilidad, esa característica que distingue a estas personas inteligentes emocionalmente, de poder responder a esos impulsos de una forma mucho más racional. Y también comunicarte correctamente con los demás, saber escuchar a los demás. Entonces, la inteligencia emocional implica la empatía, implica también la asertividad que ya hemos platicado y que forma parte de los temas de este curso. Entonces, en conjunto, o sea, si eres asertivo, si eres empático, si tienes una buena habilidad de comunicación, si tienes una forma de ver el mundo estoica, digamos, o sea, tratas de ser estoico en tu vida, seguramente eres inteligente emocionalmente. Y esa es una ventaja enorme en este mundo. En este mundo en donde la mayor parte de la población humana es poco asertiva, es poco empática y por ende es poco inteligente emocionalmente hablando. Es una ventaja injusta, si lo quieres ver así, ya que el ser inteligente emocionalmente te va a permitir poder responder de forma adecuada a cualquier cosa o cualquier situación que se te presente y vas a poder interactuar de mucha mejor manera con los demás. Y eso te va a abrir mil puertas y te va a llevar mucho más lejos de lo que podrías llegar si no fueses inteligente emocionalmente. Y como te digo, no tiene nada que ver con la inteligencia, por ejemplo, la cognitiva le llaman, el IQ, etc. O sea, he conocido gente sumamente inteligente en esos rubros, pero inepta emocionalmente. Y es una tristeza porque es como una discapacidad, o sea, realmente genios incomprendidos, los ves ahí inventando madres porque el mundo está en su contra según ellos y no se dan cuenta de que el problema es que su inteligencia emocional es muy baja y que tienen que desarrollar esas habilidades de asertividad, de empatía, mejorar sus habilidades de comunicación. Pero normalmente tienen un ego muy grande y como lo hemos platicado, el ego es el enemigo y el ego les impide ver eso. Entonces, bueno, desgraciadamente van a pasar la mayoría de ellas toda su vida pensando que el mundo está mal y que ellos están bien y que no tienen que cambiar nada sin darse cuenta de este aspecto. Entonces, para mí es muy importante, es incluso más importante que la inteligencia cognitiva o qué tan inteligente eres en otros aspectos. Yo creo que esta es la más importante de todas las inteligencias. Entonces, pues vale la pena que le eches un ojo, sin duda, adentrarte en este tema de inteligencia emocional, que bueno, fue desarrollada inicialmente, si no mal recuerdo, por Daniel Goleman. A ver, vamos a ver el libro. Así es, mira, aquí está justamente este libro de Daniel Goleman que se llama La inteligencia emocional. Yo lo leí hace muchos años y está muy bien, muy bien escrito. Ahora habrá quien te diga, oye, pero la inteligencia también, pues, hay inteligencia amorosa, hay inteligencia X, Y, Z, ¿no? Sí, o sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con las emociones tiene, o sea, lo que voy es, puedes mejorar en este rubro. O sea, no es que tengas una capacidad limitada o que tengas un techo para desarrollar esta inteligencia. O sea, la puedes ir desarrollando a través de los años y ser cada vez mejor. Entonces, o sea, a lo mejor, o sea, nada es para que no te confundas y pienses que, híjole, es que, pues, no, no sé, me cuesta trabajo aprender luego algunas cosas nuevas o soy muy malo en matemáticas, no voy a poder aprender esto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, nada que ver. Y no es nada complejo, no es nada del otro mundo. Es simplemente, más bien es como hacer una introspección, o sea, un análisis interno de cómo eres y aprender algunos conceptos y desarrollarte a ti mismo para que puedas mejorar en todo esto, básicamente. Exactamente. Entonces, bueno, te lo dejo aquí si quieres verlo con más calma. En Kindle vale 179 pesos. Es una ganga desde mi punto de vista. Entonces, bueno, vamos a seguir, si te parece, con el siguiente tema.